Lo que viene en A la Tarde, una guerra que lleva 14 años y todavía no escribió el capítulo final. De un lado, Isabel Macedo. ¿Te hizo daño y vos no hiciste nada? No. Nada. No. ¿Y el otro qué hizo? No tengo ni idea. Mientras así ya te ganaste los pelos, hiciste off y te fuiste a tu casa y te olvidaste de todo. No, no, no sé, sí, no tiene ni idea. Del otro lado, Pampita. Rompió el silencio. Toda la verdad de una historia que dejó secuelas. En instantes. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Comienza a la tarde y comienza de esta manera. Luego de 20 años, ¿quién hubiera dicho que ayer Macedo hizo referencias al episodio en donde supuestamente se trenzaron a las piñas con Pampita y a la tarde fue a buscar a Pampita? ¿Y quién iba a decir que Pampita respondió, chicos? ¡Alguna no, Kari! Dijo. Alguna cosita dijo. Y en un ratito lo vamos a estar compartiendo con vos, ¿eh? Sí, sí. Carolina Ardaín fue entrevistada por nuestro compañero, por Oliver Quirós, y le preguntó e hizo referencia a esta situación y Pampita habló. En instantes solamente vamos a estar compartiendo con vos su palabra. Pero, antes, quiero comentarles que ha llegado una carta dirigida a nosotros, a la tarde. Una carta escrita por el señor Biasotti. Esta es información de último momento. Y Ricardo Biasotti, a través de esta carta, va a aclarar muchas cuestiones. Le voy a pedir a mi compañero Damián Rojo que nos meta un poquito en tema. A ver, voy a contar que esto tiene que ver, llegó hace minutos nada más, con una promesa que me había hecho alguien en común con Ricardo Biasotti, que fue, ni bien venga al país, se va a comunicar con ustedes porque él tiene ganas de contar su verdad. Quiere contar su verdad y tiene que ver con los dos temas que estuvimos planteando aquí. Y el juicio que él le está haciendo a Andrea del Boca, a Susana Jiménez, a Fiori Velo y a Telefón. ¿Se escuchó bien lo que dijo Damián Rojo? Porque hay un momento en que falló el micrófono. A ver, repetí, Damián Rojo, vamos. A ver, repetimos. Tiene que ver con que Ricardo Biasotti volvió al país y quiere contar su verdad. Quiere que se sepa su verdad, esa que descubrimos aquí en el programa en los últimos días con respecto a dos cuestiones legales. El juicio que su hija Ana perdió con él y tuvo que pagar o tiene que pagar Ana los costos y unos casi 18 millones de pesos al abogado de Biasotti. Y el juicio que sí él le está llevando adelante a Andrea del Boca, a Susana Jiménez, a Fiori Velo y a Telefón. Bien, estas son las dos cuestiones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar a leer la carta que mandó Ricardo Biasotti, que comienza de esta manera. Dice, respecto al tema de la demanda contra mi hija, la verdad es que hicieron un enredo y una confusión importante. No sé de dónde salió todo eso y tampoco sé si hay algún tipo de intencionalidad detrás de todo esto o no de la otra parte que hizo que se disparara. Bien, con respecto a todo lo que nosotros hemos hablado acá, acá nadie nos manda a decir absolutamente nada. Lo estamos abordando como un tema periodístico y no somos emisarios ni mensajeros de ninguna de las dos partes. La verdad, lo que más deseamos es que lleguen a un buen puerto. Bien, la realidad es que yo no hice ninguna demanda contra mi hija. ¿Por qué dice esto, Damián Rojo? Los medios informaban, Biasotti le ganó el juicio a la hija, él la había demandado por cosas que pasaron, porque claro, en 24 años pasaron tantas cosas que a los medios se les mezcla también. Pero lo puntual de esto es que ella le hizo el juicio a él y ella lo perdió. Él no tiene nada que ver en esto, más que defenderse con su abogado. Y la verdad es que nunca habló de esto. Biasotti dice, en la justicia, cuando vos perdés un juicio, te penalizan con tenerte que hacer cargo de las costas del juicio y eso incluye las costas de los abogados. Este criterio es conocido como el principio objetivo de la derrota, dado que fue su actitud la que ha motivado tales gastos. ¿Alguien quiere agregar alguna cuestión al respecto? Acá lo que te está diciendo es que él no pone ni el precio ni tiene que ver con esa decisión que lo hace la justicia. ¿Vos perdiste el juicio? El que pide el juicio, vos tenés que pagar las costas. Pero el monto lo pone la justicia, ni siquiera el que gana. Al momento de dictar sentencia, el juez debe expedirse sobre quién debe solventar las costas del proceso y regular los honorarios de los profesionales intervinientes. Aunque no medie petición expresa, artículos, bueno, y nombra la cantidad de artículos que intervienen en esta situación. Dos rubros son los que integran las costas. Los gastos caucídicos, erogaciones, que han debido efectuar las partes para accionar o defenderse y los honorarios de los profesionales intervinientes. Los gastos caucídicos son los gastos del proceso que he incurrido durante los cinco años. ¿Cómo será el pago de tasas judiciales, gastos derivados? Cari, eso tiene que ver con que el funcionamiento en sí del sistema judicial, del poder judicial, no es gratuito. La erogación inicial la hace el Estado, pero luego esas costas, cuando son causas entre privados, lo paga aquel que perdió una causa. ¿Para qué? ¿Para sostener? Iniciar un juicio no es gratis. Ahí va, qué importante eso, qué importante eso. Y perder lo menos no es gratis. Por lo menos para alguna de las partes, obviamente tiene que pagar, empezar por pagar obviamente la carta de documento, después obviamente todo lo que es el trámite judicial también tiene un costo. Y además decir que este documento es importantísimo, es tremenda bomba porque es la primera vez que estamos escuchando la palabra de Ricardo Biasotti. Exactamente. Ayer nosotros estuvimos dedicándole una buena parte del programa justamente a las... ¿Qué son exactamente lo que dijimos ayer? Alegatos. A los alegatos de ambas partes. Esto fue dictado el 4 de julio y en los próximos días, ni bien termine la feria judicial, seguramente el juez dicte una sentencia y ahí veremos quién gana esta pulseada. Si Andrea del Boca y su madre, por un lado, o Ricardo Biasotti. Ahora, esta carta que manda... Ahí tengo una aclaración, Karina. Esta carta que manda Biasotti tiene que ver con otro tema que hemos abordado acá en A la Tarde, que tenía que ver justamente con la supuesta demanda que había hecho él en contra de Ana, de su hija. Es que desde ahí yo lo estoy buscando. A ver, la verdad que me llevó una semana conseguir esto y tenía que ver con que él no estaba en el país. Total. Y me dijeron, vas a ver que cuando vuelva te va a responder, no hay ningún problema. Ahora, esto es lo que recién decían de los gastos del juicio, tiene que ver con que uno puede ser ajeno al juicio. Vos me haces un juicio a mí, yo no tengo nada que ver. Y te lo gano. O sea, lo perdés vos que me lo haces a mí. Pero en el interín yo voy gastando cosas de ese juicio. Yo tengo que pagarlas porque perdí. Si yo quiero, te pido esos gastos, porque yo gasto, tengo gastos de estacionamiento para ir al abogado, comida, lo que fuere, pagar un perito. Tengo gastos en el juicio, tal vez gasté 10 mil dólares en todo el juicio. Eso sí puede ser frenar. Cuando una acción penal comienza, no puede frenarse. Ya tiene un curso y tiene que llegar a su final. Pero más allá de que no se puede frenar, él podría decir, me hago cargo yo. Yo entiendo el dolor de un padre que tiene que afrontar acusaciones tremendas. Pero más allá de eso, él, si quiere, podría decir, eso lo pago yo porque no quiero meterlo en el juicio. Sí, de mí ya no, no lo era abogado. Un segundito, justamente, en esta parte que viene de la carta de Biasotti aclara esto. Te recuerdo, esta es una información que tenemos para compartir con vos porque es una carta que llegó hace un ratito solamente a la producción de A la Tarde. Es la palabra de Ricardo Biasotti luego de muchísimos años que estaba completamente en silencio. A partir de lo que decías vos, Cora, justamente, este hombre dice, estos son gastos que yo tengo el derecho de reclamarle a Ana Chiara. La llama Ana Chiara cuando Ana ha decidido que no se llama más Chiara. Y habla de un reclamo a ella. Digo, antes decía, la justicia pide, ahora habla de gastos que él tiene derecho de reclamar a la otra parte. Y que la otra parte nada más y nada menos que su hija. Dice, puedo reclamárselos a Ana Chiara. Sin embargo, no lo hago. Yo no la demando por los gastos. Ahí decía, claro, que no la demandó por los gastos. Que él lo podría hacer en función del fallo. Una vez que sale el fallo, que él gana, él podría decir, a mí me hicieron gastar todo esto, yo tenía razón, no tenía por qué gastar todo esto. Está bien, pero quedan los gastos, entiendo. Pero quedan los gastos del abogado. Él no tiene nada que ver con esos gastos. Eso lo pone la justicia al abogado. Perdón, perdón, hay una suspicacia ahí, Cari. ¿Cuál, a verlo? La suspicacia, habitualmente cuando un abogado toma una causa que va a tener tantos años, ningún abogado espera 14 años para cobrar. Los cobra antes. Cobra parcialidades previamente que luego se empatan hacia el final. Lo que le pide la justicia es todos los honorarios de los abogados, que habrá que ver si el abogado de Biasotti cobró una parte de ellos previamente o no cobró nada. Tal vez no cobró nada. Lo más probable es que haya cobrado una parte y cuando se haga efectiva la última parte del pago, porque estamos hablando de los intereses. Sí, sí, sí. Obviamente con los intereses ese abogado va a cobrar el resto de la parte que le corren bien. ¿Hasta acá cómo la ves, Ventura? ¡Hasta acá, hasta acá! Esto yo se lo dije creo que a Rojo el día de ayer, que el tema no era de Biasotti, sino del abogado. Es un viejo artilugio utilizado justamente por quienes participan de la polaridad de un juicio, donde hay dos partes. Una de las partes pierde y el otro ejecuta. ¿Qué significa? Yo te inflo el número de las fotocopias que hicimos. Claro. Metí un peritaje de gusanos en la mermelada. Está bien, pero justamente eso que vos estás diciendo es lo que él decide no reclamarle. O sea, acá lo que se está reclamando son las costas de los abogados. O sea, eso que vos estás detallando decide no cobrárselo a la hija. Bien, dice, respecto a los honorarios profesionales, es el juez el encargado de establecer su cuantía, regularlos, constituyendo una mera evaluación de o que corresponde por la labor profesional. Cobrar estos honorarios es un derecho del abogado. Yo no recibo nada de este dinero. Acá el acreedor es el abogado. Acá lo aclara y lo recontraclare y le pasa el resaltador. Bueno, esto me parece muy correcta la carta de Biasotti y me parece muy importante porque la verdad que uno siempre quiere tener la palabra de él. Siempre fue muy difícil el comunicarse, el que responda y demás. Por eso me parece muy importante estas aclaraciones que hace. Y por otro lado, así como Ana en su momento fue adelante en la justicia con una denuncia impactante, está asesorada Ana. Tiene al lado a una mamá que le debe decir, bueno, o al mismo abogado, mira, si perdés puede pasar esto, si ganás puede pasar esto. O sea, Ana, más allá de que es la hija, tenía que estar preparada también para esto. Tenés adultos alrededor, por más de que Ana era muy chica cuando fue adelante con esta denuncia, que te van diciendo qué es lo que puede pasar. Y la mamá es la primer persona que tiene que saber de qué se trata todo esto también. Ahora, todo bien, acá estamos romantizando que él, Ricardo Biasotti, digo, no va a cobrar absolutamente nada, pero el abogado lo pone Ricardo Biasotti. Y el abogado actúa en consecuencia de una orden de Ricardo Biasotti. ¿Pero qué querés que no ponga abogado? Si le hacen un juicio. No se despertó una mañana este abogado. Pero él tiene que poner un abogado a Dani. Atención, compañeros, un segundito, porque acá viene la parte más importante de la carta de Ricardo Biasotti y dice lo siguiente. Esto es adicional al acuerdo de honorarios que yo haya tenido con mi abogado y que, por supuesto, ya le pagué y considerable, ya que fueron cinco años de juicio. Yo sí estoy demandando a Andrea, Susana y Fiori Velo. Susana Jiménez. Claro, y al doctor Fiori Velo que era el abogado de Andrea del Boca. Y al canal, nos referimos a Telefe, por el fatídico programa de ese domingo a la noche que me escracharon con mentiras y cosas agraviantes a mi persona y a mi honor. Pero nunca he demandado a mi hija. Saludos cordiales. Ahí está la aclaración que hace Ricardo, porque ayer nosotros habíamos dicho que en la demanda contra Andrea del Boca, también estaba Ana María, la mamá de Andrea. Al principio sí estaba Ana María, después Ricardo Biasotti desistió y por una gestión de, creo que de Fiori Velo, si no me equivoco, lograron sacar a Ana María de la causa y solamente quedó Andrea del Boca, Susana y el canal. Recordemos un segundito, Cori, ya te dejo, ya, ya, ya te pasó. Recuerdo, recordemos que Ricardo Biasotti demandó a Susana Jiménez por dos millones de dólares, que fue una bomba cuando nos enteramos de esa situación. Dijimos, pero a ver, ¿qué maniobra está haciendo Biasotti? A eso quiero ir, porque digo, ¿de qué manera participó Susana, más allá que era la conductora del programa, era quien entrevistaba? Yo calculo que se limitó a hacer una entrevista, después quien contesta es justamente los protagonistas, en este caso Fiori Velo y Andrea del Boca. Claro, pero si vos consentís y aceptás y... Esa adjetivó y opinó y... Claro, va por ahí, el reclamo va por ahí, después que lo gane o no lo gane es otra historia. Aventura, Cora, Susana Jiménez en esa entrevista fue Susana al no 100%, 200%. Se puso al lado de Andrea. Y era una entrevista amistosa. Y era una entrevista donde, a ver, Andrea, recuerden que no había ido, a Mirta le había mentido, si se quiere, en un punto, o la había dejado de lado, y eligió ir a lo de Susana, porque uno que conoce de tele entiende que habría una especie de acuerdo de... Bueno, con Mirta había pasado lo del embarazo. Lo del embarazo, exactamente, pero además... El tema estaba caldeado. Y uno entiende que es, vamos a jugar a favor tuyo, vení que te vas a sentir cómoda. Es una pena que no pueda pasarse esta entrevista, creo yo, porque no lo va a tomar a bien ni Viasotti ni Andrea del Boca. Una cosa es preguntar al hueso, fuertemente. Y otra cosa es, detrás del testimonio que te dio una persona, hacer un juicio de valor y tomar partido. Creo que esto es lo que le molestó a Viasotti, que no parecía una entrevista de una conductora con su estilo, sino a alguien que tomaba posición. Sí, sí, por supuesto, pero tengo entendido que Susana Jiménez y Andrea del Boca se conocían, tienen un afecto. Una amiga te dice, che, mirá, pasé por esta cosa y por esto y por lo otro. Hay que hacer una salvedad, es decir, si eso que te pasó es así, tal persona, pero no le da el diseño de impunidad. No hay justicia para Susana. Le creyó y le sirvió, porque era la figura del momento, el tema del momento en un programa de Domingo a la Noche. 30 minutos fueron, 20 pico minutos. Lo veía el país, sí, y explotó y le arruinó la imagen a Viasotti. Y es el desconocimiento de Susana en cuestiones legales de cómo llevar adelante una entrevista muy adicta de esta índole. Pero el error entonces fue de quien cuida o algunos detalles que tienen que ver con la figura de Susana Jiménez. No, 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 y te digo que no, porque a vos te citan un invitado, te lo sientan ahí y te dicen, este te va a hablar del color rojo y en el medio del testimonio te habla del azul. Pero que... ¿Vos pensás que...? No, 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 no. Susana sabía perfectamente de qué se iba a hablar, ¿o no? Sí, claro. Se sabía el tema en general, pero no el detalle, el agregado, el comentario. Tenés razón, qué barbaridad. Tremé, me pareció tremendo. Todo eso te suma en contra. Es verdad. Pero bueno, Susana fue muy auténtica. Susana no dejó de ser Susana. Pero eso muchas veces tiene su costo. Sí. Bien, veremos entonces, le agradecemos la palabra, ¿cómo? Eso no la quita del juicio. No, 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 por supuesto. Vamos a ver cómo continúa esta historia, le agradecemos a Biazotti. Yo sigo queriendo hablar con Andrea del Boca, cómo me gustaría. Cómo me gustaría. Yo no la escribí, no la quiero invadir, la quiero, la respeto mucho, pero me encantaría poder hablar con ella. Le escribí a Andrea, claramente no me respondió. Hablé con gente del entorno, me dijo que ni Andrea ni Ana van a hacer ningún tipo de declaraciones al respecto con esto. Y me aclararon que Ana, con respecto a la causa anterior, no va a apelar, ya no quiere saber absolutamente más nada, quiere que el tema se termine. Visto, quiere dar vuelta a la página. Bueno, te recuerdo que tenemos la palabra de Pampita, ¿eh? Pudimos a preguntarle por los dichos de Isabel Macedo en el streaming que hizo con Moria Kazan. De alguna manera reviviendo un poco aquel fatídico momento vivido en tequila en Punta del Este hacia Año Nuevo. Enseguida vamos a estar con Pampita. Por fin, una forma diferente de tratar la tos a solo 1.500 pesos. No es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico. Especto San, té caliente. Charly, contame. Así es, Carrie, el primer medicamento en sobrecito formulado especialmente con ambroxol para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas. No uses antigripales, usa Especto San, té caliente. No gastes de más a solo 1.500 pesos. Especto San, un producto para cada tipo de tos. ¿Te sentís desanimado, irritable, estresado? Llenar de equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Llenar de equilibrio no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina, que nos ayuda a conseguir el bienestar y el placer que buscamos. Llenar de equilibrio y disfrutar de la vida. Último momento. Una guerra que lleva 14 años. Primero, habló Isabel Macedo. Solo le contesté porque soy reeducada, pero en verdad es como algo, yo no me acuerdo ni lo que pasó ayer, para mí es muy difícil. Yo como que vivo todo el tiempo el momento, entonces soy como esa película. ¿Hizo Daniel o vos no hiciste nada? No. Nada. No. ¿Y el otro qué hizo? No tengo ni idea. Mientras ella te ganó de los pelos, hiciste hombre, te fuiste a tu casa y te olvidaste de todo. No, no, no sé, sí, me fui a mi casa. Nada. Pero Pampita recogió el guante y rompió el silencio. Volví a revivir la pelea hace 15 años, 20 años, comienza a ver más cedo. ¿Qué pasó? ¿La agarraste a los pelos? ¿No la agarraste? Uy, no, chicos, les mando un besito a todos. Me voy a trabajar. Ella lo dijo. Uy, no, chicos, les mando un besito a todos. Tengo muchas cosas lindas en mi vida actualmente para contar. Si quieren, algún día charlamos de eso. Chao. Toda la verdad de una historia que dejó secuelas. A continuación. A continuación. Ah, bueno. Ok, ahí vimos una parte, entonces. Habló. ¿Habló? Habló. Habló. ¿Y qué te parece que haya dicho, Luis? Yo creo, primero, esta historia es la que ella quedó moralmente en aquel momento mejor parada. Me pasan otros datos respecto de todo el tiempo tumultuoso que vivió Pampita en aquel momento. Hay que decirlo. A la que alguna persona llamaba la gerente. ¿Por qué? Como forma de destrato. Voy a dejarlo ahí. Ay, pero me quedo con la intriga. ¡Ay, no! Luis, que sí que es la gerente. A Pampita le decía la gerente. Pampita no. Espera, espera. Pólvamelo a contar, por favor. ¿Cómo es el asunto? Hay una persona, no es digamos quién, que a Pampita en ese tiempo la llamaba la gerente. Despectivamente. La gerente. Despectivamente. Hay otra persona... El segundo apodo de Pampita. Hay otra persona que curiosamente tenía un problema en el camarín porque se le tapaba siempre el baño. ¿A quién? La producción iba a destapar el baño. ¿A quién se le tapaba? A una persona, no importa quién, y se encontraba... ¡Ay, no! ...con una catarata de profilásticos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué chame! ¡Iventura lo sabe! ¡No, no, no! Pero pará, pará. No, no, hasta ahí. Para tapar el baño, chicos, un momento. Para tapar el baño... No, pensemos bien. Acá hay gente que quiere que me asesinen, ¿no? Tal vez había un canje y no sabían dónde descartar el material y lo tiraban. A mí yo tengo otra historia. Un segundo, pará. Te la quiero decir al oído. Ahí voy. No la voy a decir al aire. ¿Sabés de esta historia, ven tú? Yo sé estas historias y muchas más. Lo que pasa... ¿Qué? Tengo límites. Y si uno realmente... Acá, en esta historia, todos mienten. La verdad, desde el principio hasta ahora. Es decir, yo no conozco una persona que esté viviendo una cosa y a los cinco segundos se olvida de lo que pasó en una situación donde se quedaron parte de la cabellera. Cinco segundos, no. Pasaron 15, 20 años. O sea, pasó un tiempo. Pero nunca lo olvidó. ¿Quién nunca lo olvidó? ¿Quién nunca lo olvidó? Los periodistas que seguimos preguntando. Pampita lo negó siempre. Sí. Isabel Macedo dijo que no había pasado nada, pero fue a la comisaría. Dijo que estaba enaznada. Y dejó... No, denuncia no. No denunció. Presentación. Dejó constancia de las heridas que había sufrido. Espera, espera, espera. Descalzi, ¿movías la cabeza recién? Cuando dijimos... Cuando Ventura dijo fue a la comisaría, ahí hacías así. A ver. Bueno, ¿cómo les va? Por culpa de Ventura estoy nuevamente acá, en el lugar donde sucedió. Perdieron los hechos. Todo culpa de Ventura. Porque a todos nos atacó una amnesia rara. Fuimos víctimas de un episodio que nos... Todos perdimos la memoria. ¿Usted la escuchó, papita? Sí, pero Gustavo, hay algo que no se llama memoria, disculpame. Que es la constancia policial. Acá no tenés que tener memoria. Acá tenés que ir a la comisaría. En tal fecha hubo una presentación con un peritaje médico para haber visto por un forense a ver si había tenido consecuencias, un altercado que había pasado. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué hizo una presentación? Sí, quedó contase así, se firmó. Pero ¿por qué hacer una presentación y no una denuncia? ¿Por qué mostrar un poquito? Preguntale a la actriz que se olvida. Espera, espera, espera. Un segundo, un segundo. Sabrina Garciarena no fue testigo de todo eso. Un segundo, Dani, un segundo. Le voy a pedir a la producción que busque, esto no lo tenemos arreglado para nada, nuevamente la nota de Macedo a Moria Kazan. Sí, ¿qué dije? ¿Qué dije? Macedo con Moria. Es que fue un diálogo. Dije al revés. Un diálogo. Sí, me suelen pasar estas cosas. A mí me pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque el reportaje empieza de una manera muy particular cuando Moria quiere situarla a Macedo en ese contexto y Macedo dice algo que es revelador. Tiene que ver con lo que estabas diciendo vos, Corita. Bueno, cuando lo tengan nos avisan y lo compartimos. ¿Puedo decir algo que me pasó a mí personalmente? Un par de años después. Sencillo, Karina. A ver, a ver qué descalce y qué pasa. Comisaría 10 de la Barra. Es sencillo, comisaría 10 de la Barra. El día primero, en la mañana, desde acá, fueron directo a la comisaría 10 de la Barra. Ella hizo la denuncia por lesiones y la nombró a Pantita. ¿Hizo o no denunció? En esa mañana del primero de año, la hizo, sí, 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 la denuncia policial se hizo. Pero no la confirmó. Claro, solamente que después, extrañamente, mediante los artilugios del RRRPPPP de aquí, de un famoso manager de modelos y de un importante y minisísimo abogado, la convencieron de que no eran prudentes para una estrella como en ese momento era Isabel Macedo de TLC, y una estrella, como era Pampita, sacan esos trapitos al sol, que mejor se resolvía. Totalmente. Perdón, el día de hoy es para adentro. Si no, si no, a ver, todo lo que estás diciendo de Scassi lo tengo y coincido. Si no fue Pancho Dotto, le pegan el palo. Pancho Dotto, ah, porque era el representante de Pampita. No voy a dar nombres porque prometí no hablar. Ay, pero ya pasó, saca, buscó. Porque yo vi... Muchachos, discúlpenme, discúlpenme. Lo que dice de Scassi queda ampliamente corroborado, por lo menos una parte de lo que hizo, lo que testimonia Isabel Macedo. Ella dice que se fue a la comisaría justamente para que le constataran lo que había sufrido, pero que la denuncia no la hizo. ¿Qué significa esto? Lo que está contando de Scassi fue denunció y después le dijeron, no, mirá que demasiado, vení para atrás, pim, 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 pim. Vino para atrás la denuncia y quedó simplemente la constatación de las heridas. Bien, Scassi compañeros, vamos a ver la nota con Pampita, a ver qué es lo que dice Pampita en esta nota que le hizo a la tarde, a ver si rompe el silencio después de tantos años, a ver qué es lo que dice, dale. Bueno, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste en la Copa América? Muy bien, ¿cómo la voy a pasar? Feliz. Viste la cábala. Disfrutamos mucho, mucho, mucho con mi hijo, gritamos, sufrimos siempre con Argentina, pero siempre terminamos festejando, así que un placer total. Bueno, Caro, te venimos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Se volvió a revivir la pelea hace 15 años, 20 años con Isabel Macedo? ¿Qué pasó? ¿La agarraste los pelos? ¿No la agarraste? Uy, no, chicos, les mando un besito a todos, me voy a trabajar. Ella lo dijo. Uy, no, chicos, les mando un besito a todos. Tengo muchas cosas lindas en mi vida actualmente para contar, si quieren, algún día charlamos de eso. Tengo muchas cosas lindas en mi vida actualmente para contar, si quieren, algún día charlamos de eso. Tengo muchas cosas lindas de las que contar que me están sucediendo actualmente. Vamos a la frase de Pampita. No dice nada, ¿sí? De eso puntualmente. Vamos a ver cómo empezaba la nota de Macedo con Moria, ¿eh? Cuando Moria la pone en tiempo y espacio. Fíjate lo que dice Macedo. A ver. Me agarró de las mechas. Contame eso. Gracias a Dios. ¿Ahí fuiste villana con Pampita? ¿Cuándo te agarró las mechas? Soy más buena yo. ¿Por qué te agarró? Contame. Quiero que me cuentes historias y yo te lo pido, por favor. Calenté. Soy más buena yo. ¿Qué quiere decir eso? Soy más buena yo. Que callé. Que soy tan buena que callé y no la mandé al frente. Entiendo que es eso. Pero, chicos, discúlpenme. Yo entiendo esta frase hermosa que dice soy tan buena, si yo hablara. Pero después Macedo habla en la entrevista, ¿eh? O digo, ustedes vieron otra entrevista que yo no vi. Porque yo repaso acá lo que dice Macedo y Macedo dice cosas. Claro, yo soy amiga de Pampita, Corita. ¿Viste? Está bien que diga. Si pasaron. Está bien. Pero ella habla, chico. ¿Cuál querés destacar de las frases? Porque la verdad hubo varias frases. ¿Cuál es la que más le duele a Pampita? ¿Perdón? ¿Cuál es la que más le duele a Pampita? No tengo ni idea cuál es la que más le duele a Pampita, pero a mí me parece que ella habla muchísimo en toda la entrevista. Y en esta frase que dice Pampita, también dice muchísimo. Dice, tengo tantas cosas buenas que me están pasando hoy. Como diciendo, esto ya prescribió. Ay, claro. Esto ya pasó. Yo soy una nueva mujer. El hecho de decir, eso quedó en el pasado. Está superado. Eso quedó en el pasado es hacer referencia de algo que pasó. Bueno, no sabemos. Y que no fue bueno. O sea, que da a entender que ese pasado no está tan bueno. Te voy a contar algo que me parece que tiene que ver con esto. A ver, un par de, creo que fueron dos veranos después de esto. Yo fui a hacer What Pass. Carlos Paz. Carlos Paz con Moria Kazan, cabeza de compañía. Ana Zadena Vélez, estaba Luciano Garbillano, que era el productor. Neudales. Te digo, todas las noches que íbamos a comer con Moria, preguntan, ¿qué pasó con Isabel Macedo? Ah, lo quería ver. Era una obsesión que tenía Moria. Moria, ah, claro. ¿Entendés? Y ahora también, evidentemente. Digamos, en algún lugar, también era como que, como cobijaba, paraba y apuntalaba, digamos, la actitud de una pampita que fue a defender lo suyo, como una hembra en celo, lo suyo, que era su marido. Porque era vos, Populi. Y acá todo el mundo mira por otro lado. Era vos, Populi. Que Isabel se lo curtía a Benjamín Vicuña. ¡No! 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 ¡No me escuelas más! ¡Vala! ¡No lo mira! ¡No puedo hablar! ¡No! ¡De eso no voy a decirlo! ¡Yo esto no lo digo! ¡Déjese! ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Puérmelo! 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 A cada dos minutos abría la puerta a cerrar. Todo el mundo mirando con los minuculares. ¿Sabés qué? El inodoro tapado estaba. ¿Sabés por qué? ¿De qué? Después te cuento. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ay, Dios santo! Por si nadie lo dice. ¡Aventura! ¡Pero era el humor de la época! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Claro! Porque ¿sabés qué? Este audífono me está volviendo loco. ¡Habla! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡No me pongas si hay que hablar! ¡Ventura! A mí me encanta cuando te sacás el audífono y le hablas a las personas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Dani? Cari, a mí me parece esto muy interesante lo que dice Ventura. En esta moria que pregunta y busca desmitificar a la mosquita muerta, ¿no? Cuando le pregunta, va ahí y quiere sacar la verdad y ella va y dice, ¡Ay, yo soy un mantel en blanco! Y Moria, mmm, no sé si tanto. ¿Sí? Fíjense cómo Moria lleva esta pregunta y se une con una moria que quería averiguar que había pasado. ¿Por qué la mosquita muerta, Dani? Gente, creo que se ponga la verdad sobre la mesa. No, porque me parece volvemos arquetipos viejos, ya da sepia. ¿Por qué la mosquita muerta? Está separado Benjamín de este padre. No, 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 no la estás entendiendo. No la estás entendiendo. No la estás entendiendo. Cuando ella dice, soy tan buena, dale. Perdón, eso no es deconstruida. Pero vos fijate que esa entrevista con Moria se encarga de aclarar algunas cositas. ¿Qué? Está muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy bien. Ella dice, no, no, soy brava. Va. Sí, si me enojo soy malísima, pero en este caso fui buenísima. Elijo ser buena. Y ella dice, el cuento que se contó nada que ver. Y se aclara, mirá lo que aclara. Yo estaba sola, estaba separada. Hay puntos que a ella sí le interesa aclarar. Claro. Como por ejemplo, estaba sola y estaba separada. Ella no fue infiel. Después de estar durante tantos años con la misma persona, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice, sos linda, inteligente, amorosa. Sí, sí. Y ahí linkean, que pasa algo. Y no siempre quiere decir eso. O sea, ella, por lo que yo le veo acá, está dando a entender que Vicuña le decía, sos linda, sos inteligente, sos amorosa. Como que tenía al hombre espalderito que le decía estas cosas. Y que, bueno, ahí el periodismo limpio. Pero, pero, discúlpeme. Seguí con la hipocresía. Esa se encarga de aclarar lo que le conviene a ella. Vicuña le tiraba tiro a todo el mundo. Le tiraba tiro a esta Moria. Mirá lo que te digo. ¿Cómo Moria? Sí, y el manguera. A ver, pregúntale a Moria. ¿Justo? Sí, sí, sí. No, ¿en serio? Por supuesto. ¿Y Moria qué dijo? ¿Y Moria qué dijo? Espera, descalcí. Moria te la maneja de tanquito estas situaciones. Como en la creación del ambiente, la creación, digamos, de la situación con Isabel Macedo. A ver, este es un tema del pasado. Porque ellas ya se arreglaron, ya lo hablaron, ya lo acordaron. Entonces, ¿por eso no habla más? Moria, Moria, que sabía del antes, la trajo de vuelta al presente. Que bueno, si no, ahora ya hablamos. Sí, hablaron, pero antes, ¿qué pasó? ¿Y antes qué pasó? Contame la de antes, porque Moria la sabía. Yo creo que superado, papita, lo tiene recontra, resuperado. Y es una dama respondiendo, es una dama. Quien me parece que no lo tiene superado es Macedo. Y ante la pregunta de Moria, decide contestar. Pide contestar, porque no es que no contesta. Y si hay una persona que un poquito las unió, creo que es Milagros Brito, que es la ex esposa de García Moritán, que es muy amiga de Isabel Macedo. Entonces, ahí viene todo, quedó la unión. Mira como todo bueno. No saldrá mucho. Igualmente, 20 años después, sigue siendo un tema. Un dato, un segundo, un segundo. Geográficamente, tengan cuidado, muchachos, amigos, amigas. Taller de Teleínde. A veces se pasan algunas letras ahí, y la letra se pasa de carril. Y hay cámaras, hace muchos años hay cámaras. Teleínde es un estudio donde se graban ficciones. Sí. Y ahí se grababa. Geográficamente, digo, tengan cuidado. Ahí no, ahí no. Ah, porque pudo haber quedado registrado. Ahí no. Hay profesionales. Y pueden llegar a ser. Gustavo Descalzi, ponele la frutilla al postre. Dale, dale, que te salís de la vaina. La última, voy a repasar los hechos, porque ahora me vino a la memoria. Me vino todo a la memoria. Repaso los hechos. Quedate tranquilo, que las putillas ya me las estoy comiendo. Están parados acá en la veredita. Todo es culpa de aventura. Bueno, recuerdo, los gritos primero. La morocha aquí que sale así, con los pelos así. Sí. La otra morocha que le mete un piñazo de atrás, lo vi yo. Cae al piso. Creo que conocía a la familia demasiado, porque le dijo algo de la madre. No recordemos muy bien, pero se ve que la conocía a la familia. Le dijo muchas cosas. Sí. Y hasta ahí voy a hablar. Y hasta ahí. Y digo por las dudas, porque capaz que se cumplen 15 años este verano y les vuelve a la memoria. Pero el incidente aquí ocurrió. Claro, claro. En ese intrincado laberinto de hierros en la entrada de tequila. Increíblemente. No digo más. No, no, está bien, está bien. Perfecto, Descalzi, es así. Ha quedado en la memoria de todos ese episodio. Descalzi, le mandamos un besito. Después volvemos al Uruguay de vuelta, ¿eh? En un ratito. Besito, besito, besito. Te mando un beso grande. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de pintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. A todos. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de la inminente boda de la hija de Katy Fuloglio. La Sabatini, Oriana, la cantante. Y hay una interna familiar importante. Se dice que la principal ausente va a ser Gabriela Sabatini. Nada más y nada menos que Gaby. Nuestra Gaby, la Gaby de todos los argentinos que tanto la amamos. Así que en un instante vamos a estar metiéndonos en esa interna familiar. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre, te duele todo? Vivita fuerte, antigripal, te caliente. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien, ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. Y solo a 700 pesos cada sobre, un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita fuerte, antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales. Descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno. Con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita fuerte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Muy bien, seguimos a la tarde, todavía tenemos un buen rato de programa y quiero contarte que llegó el alfajor normal, que de normal no tiene nada. En su interior incluye un código QR que tiene mucha información de valor para empleados y emprendedores. Además, podés acumular puntos y recibir sorpresas todos los meses. Charly, contame. Así es, Charly, alfajor normal, también te da la posibilidad de que los puedas distribuir. Conseguilos en fiestisima.com. Mirá. Bueno, bueno, enseguida nos metemos en la interna familiar de Sabatini y compañía. A ver, Luisito, ¿me podés adelantar un poquito la cuestión? Impactante, primero porque Katy Fulop, sin filtro, dijo exactamente lo que pasa. ¿30 años sin hablar por teléfono con una querida cuñada y ahora pretender que esté en el casamiento de tu hija? Y aclaró otra cosa, cuando le preguntó a Esposato para Lam, dijo, pero su sobrina más querida. Dijo, no, 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 no. ¿Va Gaby Sabatini o no va Gaby Sabatini? Igual estuvo muy cariñosa, Katy. Digamos, era como ambigua, ¿no? Porque por momentos... 30 años sin hablar. Raro, ¿no? 30 balcones sin ninguna flor. Esa nota de cariño no tuvo nada. Pero además... No, pero yo escuchaba por momentos que de verdad Katy era cariñosa con Gaby. Pero en otros momentos no se terminaba de entender. Yo creo que cuando esa empezaba a decir hace 30 años que no hablo, ahí recapitulaba un poco y decía... Y ahí ponía un poquito de amorosidad a su... Claro, dijo, cada vez que viene a casa la atendemos a cuerpo de rey. ¿Y qué? La vas a sacar en la vereda. Y además dijo, no sabía si el hermano hablaba. O sea, si ova Sabatini hablaba seguido. Dice, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, claro. Enseguida nos metemos entonces. ¿Y irá Gaby? Porque, a ver, por ahí es un error de comunicación y Gaby Sabatini va al casamiento de su sobrina. Veremos enseguida. Vamos a estar compartiendo esta info con vos. La acmetechnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La acmetechnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. Descubrí el universo de la acmetechnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos LACME en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La acmetechnia inspira la belleza consciente. Muy bien, tengo otro consejito para compartir con vos. ¿Sufrís de artrosis, dolores y no te alcanza la plata? Artros Top de Caliente decidió bajar su precio más del 50%. Escucha bien, solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Sí, sí, artros Top de Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está ahí soltante de entrada a tu cuerpo. Además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito, artros Top de Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Ahora, en A la Tarde, la crisis del Clan Sabatini, faltazo de Gaby al casamiento de Oriana, interna familiar y tensión en aumento. Al morir Betty y Osvaldo, es como que la familia se reacomodó. Y uno era el centro de... De unión. De unión, la casa de Betty. Ya no está allá, es como que cada uno agarra su camino. Ella tiene muchas amistades, tiene una vida social muy activa, viaja mucho. Cuando llega acá tienen 20.000 compromisos, actividades. Y nosotros tenemos amigos, todos con niños. Claro, claro, una dinámica distinta. Claro, una dinámica distinta. Y no es porque uno se quiera más o menos. Ella vive en Europa y yo vivo acá. El alejamiento es ese, pero nada que ver. Nosotros hablamos constantemente. Siempre tuve una relación especial con mi hermana, de cariño y... No, no, nada que ver. No, 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 no sé dónde habrá salido eso. Yo, antes de pelearme con algún miembro de mi familia, no sé, jamás va a pasar eso conmigo. Nosotros en nuestra familia tuvimos un evento bastante canónico de que, nada, fallecieron mis dos abuelos y un poco con mi tía, ella no vivir acá, la excusa para venir, visitar, estar un tiempo, era más que nada para estar con mis abuelos. Y bueno, y eso ahora, hoy ya no está. Demasiado ocupada en... Primero era por mi suegro, la enfermedad de mi suegro, después la enfermedad de mi suegra, mi suegra, mis cosas personales, salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no era que formaba parte de mi vida, de mi familia pequeña. Las cosas cambiaron y bueno, cada uno se empezó a adaptar como pudo. Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Información de primera mano. A continuación. Bueno, a ver, Luis, vamos a seguir desarrollando esta info. Me tomo la última expresión que dijo Cathy Fulop, que es verdad, hay dos muertes muy próximas, la de Don Osvaldo en 2016 y finalmente la de Beatriz Luisa Garofalo, la mamá, tanto de Osvaldo como de Gaby Sabatini. Luego para dividir, en principio había un departamento muy importante, en Rodríguez Peña 1675 y dos vehículos. Hay en principio un no acuerdo, no digo desacuerdo, respecto de algunos porcentajes, pero llega a un acuerdo como un tiempo después. Y es más, se hace cargo Osvaldo, porque hizo el uso de las dos camionetas, mientras que esto se dirimía, de cualquier tipo de litigio que hubiese con los vehículos mientras los usó él. Esto está todo documentado, pero en el medio ocurre algo que ocurre en muchas familias. Pero hasta ahí vos decís que dos autos y una propiedad pueden separar hermanos tan unidos con la poca necesidad económica que podría tener por lo menos Gaby. No, no, porque Gaby es una persona millonaria y no pasa por ahí. Perdón, una consulta, ¿no había también un departamento en Miami? En Miami, sí. Ajá. ¿Y entonces? Ahora, ese departamento en un primer momento aparentemente toma posesión Osvaldo y luego también lo logran resolver en forma privada. Eso significa sin juicio. Hay algo que escapa a lo económico, que es quién estuvo más próximo y en el cuidado del suegro y de la suegra, que es el caso de UBA, por una cuestión de que estaba en el país. Y por otro lado, Gaby, en su nueva vida en Suiza, desde hace muchísimos años, sigue viniendo al país habitualmente como lo hacía antes, tal vez ahora no lo hace tan seguido, pero estas cosas que a veces se dan en la familia, de quién estuvo más presente, quién no estuvo tan presente. Esas cosas siempre pesan, ¿no? Hay un rumor dando vuelta con respecto al tema de las cosas que tienen que ver con ese departamento, como nombraba Corita, de Miami. Según lo que se dice, es que llega al departamento Osvaldo, la familia de Osvaldo, habrían sacado algunas cosas de ese departamento. Cuando llega Gabriela, no encuentra algunas cosas que Gabriela quería quedarse, de su mamá, de Betty, que había fallecido. Se imaginaba cosas emocionales, no de valor. No, no de valor, eran cosas emocionales. Y ahí es donde habría surgido un poco la pelea, si se quiere llamarla así, o el distanciamiento entre Osvaldo y Gabriela. Puedes preguntar la aventura, que siempre él tiene algún tipo de información. Ven, ¿tú qué sabes vos de este internado? Todo. ¿Todo? Ah, bueno, a ver. Todo por una cuestión simple. Yo empecé en el periodismo deportivo muy temprano. La primera nota que se le hizo a Gabriela se la hice yo cuando tenía 13, 14 años. Ajá. Porque era muy amigo, no me acuerdo el nombre, un gran amigo de mi papá, que era periodista deportivo de tenis. ¿Y que era amigo de la familia de Gabriela? Y armó para hacer una entrevista. Y a Caterine Fullop y a Loba Sabatini los presenté yo por pedido de Pepe Parada. Pepe Parada manejaba la carrera de Loba Sabatini y me manda a hacer una nota tratando que protegiera a Ova, que hacía su primer pinino, su primera ficción, en una novela donde estaba Carlos Mata de protagonista y Caterine. Entonces, nunca me voy a olvidar, el Loba Sabatini entra con un pancho que le había puesto mostaza y le chorreaba la mostaza por todos lados y entonces le presento a Caterine para hacer una foto juntos, que me parecía que eso era el foco para promocionar a Ova. Y recuerdo que el Loba parte el pancho en dos y le da la mitad del pancho a Caterine. ¡Ay, qué lindo gesto! Caterine estaba saliendo de su pareja con Fernando Carrillo. ¡No sé si estaba saliendo! No sé si estaba saliendo. Venía. Me parece que todavía estaban juntos. No estaban oficialmente separados, pero ella se vino para Argentina y Carrillo se había quedado en Londres. En el medio de la historia pasa la vida un par de meses. Yo hago las fotos y nunca fueron publicadas. Y recuerdo que habían pasado un par de meses y Tito Jacobson dice, Luis, hay que ir a seguir a Ova, a Sabatini, parece que está saliendo con Caterine Poulot. ¡Qué lindo! Y yo, la respuesta a Tito Jacobson, que era el director de la revista, Tito, no hay que seguir a nadie. La foto la tenés en el cajón. Vos la hiciste. Se lo hicimos, claro. Ahí fue flechazo entonces. Y fue la tapa de la revista FLA, que fue la revista comiendo un pancho a los dos. Un dato de la división, de los bienes que se hizo de común acuerdo y en forma privada y con asesoramiento de dos contadores. El inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña al 1600, nos damos detalles, es un departamento muy importante, de más de 500 mil dólares. Fue adjudicado a favor de Gabriela Beatriz Sabatini, Gaby Sabatini. Los dos vehículos, uno marca Kia y otro marca Audi, modelo Q2, fueron para Ova Sabatini. ¿Por qué tiene sentido esto? ¿Por qué? Y tiene que ver tal vez con los ingresos de la familia durante muchísimos años que devenían de la actividad de Gaby Sabatini, al punto también que yo recuerdo que en un primer momento Ova trabajaba para Gaby en la comunicación, en el acuerdo de nosotros. Era el arma secreta de Gabriela. Es decir, ella ganaba adentro de la cancha, porque no nos olvidemos que Gaby Sabatini al principio viajaba con 13, 14 años, iba con su hermano, que era el administrador de todo, que ponía los límites, a lo mejor el guardabosque, que muchas veces le pasaba el informe a los padres y trataba de sobrellevar de la mejor manera. Mira, lo que ha hecho Loba Sabatini en la vida de Gabriela es maravilloso, maravilloso. Pero ¿qué pasó después? Y bueno, después aparece... Yo te digo una cosa, el día que no esté Loba o Katherine Fullop, esa familia, cada uno por su lado. Por ahora está hilvanada, hilvanada con un hilo muy fino, que si tironea mucho se va a romper. Para mí ya está roto. Bueno, Beatriz es la que unía. No, ya olviden de las parejas, que cada uno, la pareja de los hijos, la pareja de Loba, la pareja de Gabriela Sabatini, que la tiene y todo el mundo sabe, pero en determinado momento fue motivo de un detonante dentro de la familia Sabatini. Está bien, pero en el informe que vimos, Ova en una nota que no sé cuánto tiempo tiene, pero no es muy antigua, decía que se habla frecuentemente, que tiene buena relación, que no se ven por una cuestión de distancia, pero que mantienen el vínculo. Bueno, pero Katy dice otra cosa, hacer Katy en la nota que hicieron en el AM, decía no sé hace cuánto se habla, no sé si se habla. Perdón, perdón, no puede ser, Gabriela siempre fue una mujer, nunca se supo nada de su vida, bajo perfil total. Absoluto. Siempre hizo la suya, tranquila. Yo sé todo, ¿eh? Puede ser, ok, ya voy con vos, Ventura, puede ser que elija no ir a esta boda, porque va a ser una boda puerta para afuera. Va a ser muy privada la boda, ¿eh? Porque ahí son famosos todos, El Ova, Katy, Oriana, Etiziana. Igual si no viene... Más allá de eso, que es verdad, son todos muy públicos, Oriana y Dybala pidieron, por favor, porque es todo muy secreto y la idea que tienen ellos es que no se divulguen ni fotografías, ni cómo va a ser el evento. O sea, la idea es que realmente sea privadísima. No permite entrar los celulares. Un segundito, privadísima, pero seguramente se la vendieron a alguna revista, por lo menos a una revista. Seguramente luego tendrás las fotos en alguna revista. Pero vos elegís qué mostrar y qué no mostrar. Bueno, pero hay que ver ahí si Gaby confía tal vez en el criterio que tiene la familia a la hora de elegir esas fotos. Pero es una desconfianza absoluta. Aparte, Gaby, si hay algo que quisiera, no sé, no dar a conocer, o sea, Gaby también puede, o sea, ir sola si quiere a la boda de su sobrina. Si Gabriela no va al casamiento, es un escándalo del cual vamos a estar hablando durante toda la semana pasada. Le escribí a Claudia Villafañe hace un rato para preguntarle por qué es la wedding planner. Claro. Básicamente, y según lo que dijo Katy en la nota de ayer, que se desentendió absolutamente del tema, no me responde. O sea, si Gabriela hubiera confirmado su presencia, yo creo que Claudia me hubiera dicho que sí. A partir de esto que dice Daniel, vamos a ver lo que decía Katy Fulop anoche en LAM. A ver. Katy, llama mucho la atención la ausencia de Gaby en el casamiento, ¿no? No, no, no. ¿Quién dijo que no venía? Yo escucho, leo portales, escucho los programas, decir que no viene. Eso lo dicen, pero Gaby está reinvitada y seguramente, claro, va a estar... No sé si ya llegaría a Argentina, porque creo que estaba en Wimbledon. Así que seguramente va a estar, por supuesto, en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y con la familia todo lo que es este evento tan bello para toda la familia. O sea, ¿confirmás que Gaby viene? Sí, yo creo que sí. Creo, no podés quedar a esta altura. Espérate, Gaby. Yo nunca... Hermana Dova. Nunca, con mi cuñada, la verdad que siempre todo la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Pero como todos sabemos, Gaby siempre fue una persona súper reservada y súper especial y ella tiene sus tiempos y está, o sea, con las puertas abiertas porque ella es la más bella y divina, o sea, persona que ustedes saben que es. O sea, es una tipa súper impecable. Así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos. Pero sorprende que no la confirmes a esta altura de partido. Faltan días nada más. Que sí, seguramente, creo que sí. No, porque, no sé, porque... ¿Qué podría hacer que Gaby no venga al casamiento de su sobrina preferida? Qué sé yo. ¿Quién te dijo que era su sobrina preferida? Su sobrina. O sea, hello, sobrina. O sea, pero mira, como en todas las familias, o sea, ella dijo, sí, claro, voy, divino. No sé quién confirmó y quién no confirmó. Porque esto lo está organizando Claudia Villafañe. Y Oriana... O sea, Gaby es la que sabe. Y Claudia es la que sabe y Oriana es la que... Yo no sé quiénes están y quiénes están confirmados de la lista. O sea, yo no leí la lista de confirmados. ¿No hablaste con Gaby en estos últimos tiempos? Yo nunca hablé con ella en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido. O sea, te lo juro. ¿Cómo nunca hablaste con Gaby Sabatini? Nunca. O sea, yo nunca la llamo para decirle, mira, cuñada, vamos a salir. Porque no. O sea, ¿por qué? Yo no soy amiga de ella. Yo soy... La cuñada. Yo soy su cuñada y que la amo. Que ella sabe que me ama. Cuando viene a mi casa a cuerpo de rey, o sea, y feliz de recibirla. Pero yo no soy amiga de ella de llamarla todos los días. La amo. La amo, es una bellísima persona y... ¿Y Oba cómo se lleva con ella hoy? Súper. Súper. ¿Él sí habla cada tanto? Yo sí, supongo que sí. ¿También dudás? También dudás. No te cuentan nada, Gaby, en esa casa. No, no, porque la verdad es que no, no, no. Es alguien con la que tenemos una relación, o sea, tenemos una relación... Ella como distante. Exacto, pero ella tiene su vida y tiene sus tiempos y la verdad que yo ni ando detrás de ella, ni ella anda detrás de nosotros y está todo más que bien. O sea, no necesitas estar... El cariño está. O sea, si ella un día llama, mira, voy para tu casa, chévere, vení, estás acá, ¿quieres venir? Salimos a comer, salimos. O sea, nunca nos vieron, ni en sus redes, ni en nuestro... Nunca nos vieron. Ni siquiera la seguías en Instagram. Claro, no, bueno, eso no sé, fue un error, no sé, si no empezamos a dejar de seguir. Ahora creo que sí la sigo. Yo en la verdad, nunca, porque a ella tampoco nunca le gustó la exposición y que nosotros pusiéramos nada de ella ni ella poner nada de nosotros. De hecho, tú lo ves. Nunca puso nada de sus padres, tú no ves una foto de sus padres, no ves una foto con la familia. Ella es así y tenemos que... Tú tienes que amar a la persona. ¿La quieres o la... ¿La tomas o la dejas? Y nosotros somos así, la tomamos y la queremos y estamos acá cuando... Bueno, y el sábado te vas a enterar si viene. El sábado veré, si viene, ah, vino o no vino. Si viene, bienvenida y tiene su lugar. Si no viene, no sé, porque la verdad es que yo me imagino que vendrá. O sea, es su sobrina. Me sorprende el me imagino, seguramente, puede ser. No, te lo juro que no... Yo no pregunté quiénes vienen, quiénes no vienen, porque no es mi tema. O sea, mi tema es... estar con mi familia, recibir a mi familia a Venezuela, todos los amigos que vienen de parte de nosotras y nada más. Perdón, disculpenme. Muy bien. Nunca escuché decir tanto sin decir nada. Los silencios son tremendos. Pero dijo un montón, se deshizo de halagos para acá. Sí, sí, sí. Se deshizo de halagos y no dijo absolutamente nada. La amo, pero hace 30 años que no hablo con ella. 30 años que no habla. No, no 30 años, nunca hablé con ella. No, pero no amo. Yo soy Gaby Sabatini y estoy armando la valija para venir. Veo esta nota, la de ser muy bueno. Vamos, Katy, no vení. No me quieren, me odian por lo que veo. Nunca la vi tartamudear tanto a Catherine Fulop. No, es verdad. Tremendo. Tremendo lo que tartamudeó, no sabía qué responder. Gran nota de esposato. Le valoro mucho a Katy Fulop que no tenga el cassette puesto y que salga con diplomáticas frases. Dice lo que piensa y lo que vivió. Pero qué piensa. ¿La quiere o no la quiere? La fantasía, la fantasía es que toda familia de origen vive pegadita, pegadita hasta el último de la vida. Hay familias que tienen distancias, hay familias donde hay un emigrante como es Gaby Sabatini que no tiene que estar pegadita, pegadita. Si tu marido habla con ella o no lo sabés. Bueno, eso sí debería. Ahora, perdón, ¿hay alguna obligación de llevarme bien con la mujer de mi hermano? Ninguna. Ni obligación de subir a redes cosas personales tampoco. No hay ninguna obligación. Si Gaby no quiere, no sube nada. O sea, hasta ahí está todo claro. Pero digo, o la atendés a cuerpo de rey cuando viene o hace 30 años. Bueno, pero ahí dice una cosa, Gaby dice. ¿Uno pueden ser las dos cosas? ¿Cómo? ¿La atiende a cuerpo de rey? Pero quizás por el hermano lo hace, tener esa relación tan amorosa cuando esa está en la Argentina. Gaby dice, va a venir, es su sobrina, casi como una demanda. Pero no la favorita. Y pará. Y dijo, no la favorita y hace este gesto. La comunica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el coach le pregunto? Pasa en las mejores familias que la distancia física aleja a los bingos. Acá no es solamente la distancia. No, no, acá no es la distancia. Me ponen nervioso los guantes y los dedos. Parece que Gaby es como un satélite en esta familia, ¿no? Como que está alejada y se comunica cuando ella quiere. No hay un ida y vuelta. Habla de los tiempos de Gaby. Dice, Gaby tiene sus tiempos. Y está fantástico. ¿Para qué? Esa parte, no entiendo. El casamiento tiene un tiempo histórico, un solo tiempo, que es cuando va Oriana y Vivala casarse. Sus tiempos para acercarse, sus tiempos para conversar. Ella se acercan cuando está cómoda. Discúlpenme. Estamos a miércoles. Maravillosa, Caterin. Maravillosa. ¿Qué pasa? Pero diciéndote nada te está diciendo todo. ¿Quién me dice? Que no tienen relación. Es 30 años que no nos hablamos. En realidad no hablamos nunca. Claro. ¿De qué relación estamos hablando? Pero yo te amo, Ventura. Yo te amo. Por carta. Lo que tienen básicamente es una relación como la revista Hola que te muestra esas familias perfectas, todos pasando para la foto. Pero termina la sesión de fotos, uno se va para allá, otro para allá y el otro para allá. Una relación vacía. Pero por lo menos se juntan para la foto. Acá no sé si va a venir antes de empezar a ver la nota de Cati. Yo escuché solamente o escuchó a alguien más que Ventura dijo yo sé todo. Vuelvo a repetir. ¿Todos escucharon? Vuelvo a repetir. Yo tuve relación con la familia de alguna manera, cercanía con Ova, cercanía con Caterin, cercanía con Gaby en aquella Gaby accesible. Hoy está muy lejana de todos. De la Argentina está lejana. Sí, se fue. Está en otra sociedad, otra cultura, otro pensamiento, otra elección. Pero es su sobrina. Bueno, pero no sabes la relación que tiene. No sabemos la familia. No sabemos, evidentemente. Si en cualquier familia hay interna, imagínate que van a haber interna. Bueno, Maradona no fue al casamiento de Dalma. Es verdad. Déjame sumar. Maradona no fue al casamiento. Déjame sumar que muchas veces la lejanía previene conflictos. ¿Qué pasa si nos mantenemos más alejados para no generar conflictos y para no estar chocando contigo? Una lejanía terapéutica. Exactamente, nos mantenemos alejados para mantener la paz. Un dato, perdón, un dato para acá. Perdón, un dato para acá. ¿Puedo aclarar algo? Lo de Dalmi y Maradona no lo dije yo. Quiero aclarar porque me la van a enchufar a mí. Esa no es mía. No, no lo dijiste. Lo digo por la duda, ¿viste? Pero lo sabe todo el mundo. Fue público. Yo no lo sabía. ¿Cuál es el problema? ¿Vos no lo sabías? No lo sabía. Y dudo que Diego quisiera a alguien más que a Dalma y a Janina. Te digo una cosa, de verdad, la elección de la organizadora de toda esta boda, de esta fiesta, que sea Claudia Villafaña, me parece maravilloso en un lugar porque nadie entiende este juego de las relaciones de las grandes familias que te va, que viene, como Claudia. Un dato, perdón, dos datos. El primer dato es para Katy Fulop. Suiza no forma parte de la Unión Europea. Se puede ingresar sin ningún tipo de visa. Digo, un argentino con su pasaporte puede entrar. Punto número dos. ¿Hay un divideaguas después de esta boda? Porque Katy lo llevó a un lugar de, tiene que venir, es la sobrina. ¿Qué pasa si no viene? ¿Cómo sigue esta relación? total en la relación. Si no llega a estar, va a ser un quiebre. Salvo que tenga una explicación que realmente se entienda. No, no, el contrario. Quiero plantear algo. ¿Quién es el quiebre? Sí, viene, viene, viene. Sí. Pero ¿qué dijo Jesús? Al comienzo de la nota dijo. Viene a todo fenómeno. Ahora pregunto, ¿cómo se llevará la pareja de Gaby con la familia? ¿Qué importa eso? Pero ¿qué obligación hay que llevarse bien o malo o cobrar un casamiento a lo mejor que el motivo de una discordia? Hay que ver cómo se relaciona. ¿De momento puede venir sola? ¿Alguien es sola? Por eso digo, hay que ver cómo viene Gabriela. Luis, Maradona no vino al casamiento de alma. Un segundito rojo. ¿Alguien comenzó la nota? Katy dijo, viene a la ceremonia, va a estar. Sí, y después ¿qué dice? A los dos minutos dice, no sé si viene, no está confirmado. La que maneja todo es Claudia. Bueno, porque esa no lleva la lista de invitados, que la lleva es Claudia o la gana. Pero la ponen en un lugar de la familia. Vamos a decir que no sabés que viene tu cuñada. Katy, la ponen. A la cuñada, a la tía, a la familiar, en un lugar más de una lista de 300. O sea, vos sabés si viene tu familiar. Pero si no se habla, ¿cómo vas a ver, Rojo? Porque te hablás, porque tenés relación. Pero no te hablas. Bueno, por eso, por eso. ¿Cuento con vos para el casamiento, sí o no? O le preguntás a Ova. Le preguntás a Villafalle. Es lo mismo que la número 300. O sea, no saben si la 300 de la lista va porque no confirmó. Pero cómo va a ser. Bueno, pero no va a ser. Tiene su lugar, dice. Dice, ella tiene su lugar. O sea, está asignada a una mesa claramente y tal vez que está asignada. Al fondo, al lado de la puerta del baño. No, no, no va a estar en la mesa principal. Le pido, por favor, cambiemos de tema porque me están colapsando el celular. ¡No voy a hablar más nada! ¿Pero con qué te llegan? ¿Sabes de qué aventura? ¿De qué tema? No, no, no. Ahí se rompió. Si si no, ¿sabes por qué? Porque vos lo ponés en bocina alta, viste. No, yo no voy a poner nunca más en bocina alta nada. ¿En bocina? Nada en bocina alta. Una duda, una duda. Somos del siglo pasado, ventura. Una duda que quedó pendiente que ni siquiera la propia Caterine Fullop sabe. ¿Qué? Si sigue o no sigue a Gabriela. Sí, Cati, la seguís. No, después dijo que sí, que pensaba que la seguís. Como que pasó algo que no sabe. No sabe. Y ahora sí. La seguís, la seguís. Déjenme contar. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Charlie nos cuenta todo. Acercate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No, de más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Mirá. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acercate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. Vení al Circo Rodas. El Circo de los Famosos. Siempre renovado. Siempre diferente. En vacaciones de invierno tres funciones. A las 15, a las 18 y a las 20, 30. Siempre los encontrás en Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Vení al Circo Rodas. El Circo de los Famosos. Siempre renovado. En vacaciones de invierno tres funciones. 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Podemos soñar. Enseguida vamos a estar hablando con nuestra querida Maju Lozano, nuestra nueva compañera, porque ella el 29 de julio va a comenzar como conductora de cocineros argentinos. Ella es la nueva conductora y en instantes solamente vamos a estar conversando. en este preciso momento ella está haciendo fotos, notas de prensa, así que fíjense, allí están trabajando todos los compañeros de acá de América, así que en instantes charlamos con Maju Lozano. En esta época del año baja la temperatura, pero también sube la fiebre de tus hijos, tenés siempre a mano Mejoral para niños con paracetamol. Mejoral para niños, baja la fiebre y alivia dolores, porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejoral cole, mejoral parque, mejoral cumple, mejoral para niños con paracetamol y a jugar. Mejoral para niños, el especialista en alivio. ¿Quieres disfrutar de tu boca sin molestias? Probá Oralzone Max, el anestésico y antibiótico local para aftas, llagas y heridas por brackets que no mancha. Oralzone Max, mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Ya vamos con Maju Lozano, la conductora de cocineros argentinos. Enseguidita estamos conversando con ella. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Te presentamos Espectosano Antitusivo que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flema y necesitas cortar la tos seca que te molesta o te impide dormir. Ahora cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial usa Novo Expectosan Extraforte 200, el espectorante con mayor concentración de orovexina al mercado. O sea, para la tos seca Espectosan Antitusivo el de la lunita y para la tos con flema Novo Expectosan Extraforte 200 y acordate ninguno de los dos tiene azúcar Expectosan un producto para cada tipo de tos. Muy bien Ninguna Está bueno para aprender de cero Claro vas a estar rodeada de profesores Qué bueno Claro Soy como virgen en la cocina Qué espectacular Pero en casa que comen Máju no sé el almuerzo la cena ¿Qué sale? ¿Derivery o ya tenés planeado que te armen las vianditas para llevarte a casa? Esa es buena Mira Yo no sé Yo no sé si puedo contar un secreto Sí Sí, podés Obvio A ver ¿Qué? Ah, tiene la vianda Ay, ya está hecha Vamos Impresionante Muy bien Ya tengo vianda para merienda en mi casa Muy bien Me prepararon los chicos Pero vas a aprender un montón de cosas Acá dicen que hay que traer mucho Mucho tupper Sí, a comer Eso desde ya Vas a ir probando testeando todo el tiempo Pero digo Vas a ir aprendiendo secretos culinarios que es maravilloso Siempre vienen bien Máju Sí Sí, siempre Nunca está de más ¿Viste? Sí Por lo menos Darnos maña Claro Porque aparte hay mucha gente muy grosa en cocineros que sabe de verdad Pero por lo menos algunos trucos algunas cosas Lo que no Sí Claro ¿Y qué te tira más? ¿Lo salado o lo dulce? Muy de a poco ¿Qué te tienta más? ¿Lo salado o lo dulce? En ese orden Ah, bien Ah, bien Soy más del salado Muy bien Primero el salado Arrancás con el salado y terminás con el dulce Claro Claro Agradezcan Y de ahí, por ejemplo de esa mesa Le tengo De esa mesa ¿Qué es lo que elegís? Maju Ay, Dios mío Hay una salada ¿Qué es esto ahí? Todo lo que hay Las tortillas de papa Uy, qué rico Pará Las tortillas de papa Pero babé o no Hace cinco horas que la estoy deseando Babé está majo Babé y si es con Ve así Y si es con chorizo colorado mejor Claro No le metan cebolla porque el dulce de la cebolla con la papa no va bien Lo dice David Muñoz Ay, me hice mal toda la vida Nunca No, igual va con todo Después hay empanadas Buñuelos Uf Buñuelos de qué? Dios santo Hay un guiso Ah, mirá De acelga Qué rico Creo Esas lentejas Me tiró la verdad Y las empanaditas ¿De qué son, Maju? ¿Tenés idea? De A ver Probala 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 De carne Esperá Qué rico Creo que de carne A ver Chipacú Yo al cuchero Y yo al cuchero Yo al cuchero Yo al cuchero Qué rico Ay, qué rico Frita o al horno la empanada Ese es un buen punto Frita Frita No te puedo creer El color de la la fritura A nosotros mandanos al horno Que estamos todos a dieta Vamos a reventar Habla por vos No, Dani Vos no comés y listo No, Dani Frita, dale No, pero no puede ¿Qué querés que te mande? ¿Alguien light? ¿Una ensalada? No, no, no Ensalada Milanes al horno Filé de merluz al horno Lo mandás a su parada Frita Voy siguiendo Y después La torta cualquiera Nos estamos cuidando Si no nos van a llamar Tienda de indio No nos va a entrar Ni un vaquero Por eso No, tenemos que cuidarnos Ay, bueno Pues yo A mí me van a decir así No Necesito que aunque sea, Dani Una vez a la semana Sí Te salgas de la dieta Claro Sí Ok, listo El permitido Es más Si querés una vez a la semana Voy al programa directamente Es más fácil Un día a la semana Un día a la semana Haces dieta Es que tal Ahí vamos todos Ahí empezamos Escuchame, Maju Y ahí vamos todos O una vez al mes Yo no sé, Cari En qué momento O sea Tal vez no me reconozcas En un mes No, no Por favor, Maju Escuchame ¿Y cómo anda tu vida en general? ¿En qué andás? Yo siempre pregunto lo mismo ¿Estás en algo? ¿Estás enamorada? ¿Estás en pareja? ¿Estás suelta? Otra vez Sí, estoy en pareja Hace casi ocho años Con Juan Un montón Ensamblados Ahí Un montón Un montón Ocho años Juan debe estar feliz Con este contrato No puedo entender Claro Sí, obvio Sí, el mejor laburo Primero porque voy a aprender a cocinar Sí Claro Por lo menos Y segundo porque no voy a estar en casa Tanto rompiéndole las bolas Como venía Sí, escúchame Maju Escúchame Así que está ¿Qué nos? Ah, mirá Les voy a mandar ¿Qué nos vas a mandar? Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué bien nos vendrían ahora Algo duro Algo duro Son las 5.45 Claro Por el horario Bárbaro Maju Por el horario asado Maju Escúchame ¿No nos vas a mandar algo Maju? Porque ustedes están en un horario muy de merienda Total No, de verdad que les voy a mandar Igual si traes un, no sé, un choripal Lo comemos igual Bien, es ahora todo lo que ven Acá hay como mucho hambre siempre Porque le Esperá No Esperá, espera, espera Momento, momento Mirá Maju Acá hay un señor que trae Ay, pero qué ¡Ay! Pero bueno, como cumplió Bien, Maju, yo de buscar de palabras ¿Cómo estás? Qué maravilla, bienvenido Mientras charlaban yo me tomé el colectivo Ah, pero lo hiciste rápido Porque me dejaron una sorpresa Entre Maju y los dos Escúchame la cosa Y ahí atrás tenés algo en particular A ver Esto es grande Es para la tarde Es para la tarde Cocineros para la tarde Cocineros para que Maju dignifica Mira qué es de mí Para la tarde A ver Vieron Chicos, no saben lo que nos mandó Maju ¿Qué hay? Qué maravilla ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Maju! ¡Vamos, Maju! ¡Vamos, Maju! ¡Vamos, Maju! ¡Vamos, Maju! ¡Vamos, Maju! ¡Qué bárbaro! Estos alfajores de maicena Espectaculares Son los que hizo ayer en el box de la foto Sí Ah, contanos Bien, estuvo bien ¿Eh? ¿Qué es el Maju? Sí, mirá el alfajorrito que mandó Cocinamos mucho Mirá qué lindo Cocinamos mucho Ambrosino Sí Ambrosino probá uno Aunque sea No sé Está bien Hoy, le llevo Le llevo uno Permiso, eh, perdón Es un desafío Porque acá todos van a querer un alfajor Y en producción Ya arriba están diciendo Por favor, cariño Que llegue algo a la producción Por aquí Alguno va a llegar Voy probando Bueno, son un montón Hay un montón Hay para todos Sí A ver En los alfajores Me da una mano Luciano García Pastelero Que es un crack Sí Que va a estar en el ciclo ¿No es así, Maju? No, Luciano Claro Luciano es muy grosso Muy grosso Muy grosso Bueno, todos los chicos No, Luciano García Aparte que es lo más del mundo Sí, Maju Son todos buenos Yo estoy impresionada Toda gente buena Qué lindo Bueno, Maju Vos también lo sos Así que va a estar Está todo en sintonía Oíme, Maju Te deseo Te deseamos Te deseamos mucho Pero mucho éxito Porque si te va bien a vos Nos va bien a todos en América Porque, digamos Es un programa Tal cual Que viene a traer Sabores Aromas Este Date, información Y bueno Y todo Esto tan cálido Que es la cocina Así que te deseamos lo mejor Maju Un beso enorme Y gracias por los alfajores Gracias Bienvenida Que se repita Gracias Muchas gracias Impecable la maillena Y le mandamos un beso muy grande A nuestro compañero Oliver Quiroz Seguramente Oliver Algo vas a picotear De esa mesa maravillosa Llena de manjares Esto está delicioso Algo te vas a llevar Ahí está Un beso grande para los dos Muchas gracias Muy bien Bueno, todos se agarraron un alfajorcito ¿Por qué no te agarraste un alfajor? Porque estoy Estoy largando los hidratos Ay, qué lástima Yo también estoy largando los hidratos No se nota Me parece que nos va Que Luis Bremer Tiene que hablar Vamos todos a poder hincarle El diente al alfajor Mientras habla Luis Dale Último momento Luis Bremer Más o menos van a poder hincarle El diente al alfajor Porque creo que les va a dar Mucho que decir A ver Información de último momento Habla Katerin Fulop No ¡Qué hermoso! El primer título que da Que es tema de esta nota Que partió de la entrevista De Santi Esposato en LAM Sí Lo aclara acá ¿Qué? Yo estoy haciéndome la tintura Sí Creo Que me dijeron Espera, espera, espera Luis Espera Paremos, paremos Esto requiere De que te hagas Unos pasos Esto me da hambre Tomes el centro Del escenario Y en esa cámara Digas todo lo que tenés que contar Nos vamos ¿Acá? Te marcan Te dan orden Te dicen acá Acá Bueno Dice Katerin Fulop Yo estoy haciéndome la tintura Siempre veía Tú siempre veía Y agrega Le pregunto por Gaby Sabatini Creo ¿Quién? Que me dijeron Que no viene Creo que me dijeron Que me dijeron Que no viene Creo que me dijeron No estoy segura De lo que me dijeron Pero ya me lo está dando a entender Creo que me dijeron Ya está dando a entender Que no viene Y dice Ella estaba más que invitada Me aclara quien maneja La organización del evento Respecto a B Ya la han pasado Plan B es Katerin Rubros Entretenimiento La invitaron como una más O sea Ya me Ya está Vista la familia Es importante que escuchemos Todos estos datos Ella estaba invitada Ya quiere decir que no viene Estaba más que invitada Ok Hablan pasado Por la organización No por la familia Por la organización No por la familia ¿A quién arma la lista La familia? Y entonces Luis Se suma otro dato Se suma otra persona ¿Quién? María Calatayud Es la que tiene La información Oficial Pero ella ya me anticipa Creo que me dijeron Que no viene Y después me dice Otras cosas Muchas no voy a decir Pero hablamos De lo importante Que es un casamiento En un rito familiar Claro Eso es muy importante Me da a entender Que como para ella Y muchos integrantes De su familia Un casamiento Es algo muy hermoso Que les va a pasar Es un detalle menor Si Gabi no viene ¿Cómo? O sea que Gabi No es importante Para la familia ¿Qué es un detalle menor? La están invitando A que no vea Espera, espera, espera Un segundito Bremer ¿Qué dijiste Cora de Bargueri? Que evidentemente Es algo mínimo Para la familia Es algo que no les interesa Es un desaire Dice, pero acá mirá Dice una cosa Me da pena Pero Es lo que hay Y hay que aceptarlo Que las personas deciden Mi cariño sigue intacto Me da a entender claramente Que Gabi Sabatini Confirmó que no viene El sábado El casamiento De su sobrina Y que van a pasar Muchas cosas bellas En la vida De Dybala Que también viene De un momento complicado Porque pasaron la fecha Porque Dybala Va a estar en la Copa América Que al final no estuvo Sí, pero los jueves Ya confirmaron unos cuantos Que vienen Bueno Compañeros de Dybala Esta vez no estuvo citado Sí Pero van a venir Tres por lo menos Ya confirmaron que van a estar Tres importantísimos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Di María Di María el primero Di María Los más cercanos a él En el entrenamiento Escaloni estará invitado Si no lo convocó Para la Copa América Está invitado Bueno Sigue diciendo otras cosas más Dice Lo importante es que las familias Y las personas sean felices Ella siempre está invitada A mi casa Pero El dato importante Estoy en otra historia Estoy Haciéndome la titura Perdón, perdón Hago otra pregunta Sí ¿Y le hizo un regalo de boda A la chiquita? A la chiquita que se casa? Qué importante, Cari Eso no lo sabemos Tal vez envía su regalo Debe sí ¿Cómo no le va a enviar? Un regalito le va a mandar Obvio Yo creo que sí Igual de todas maneras Yo no se lo haría Ni la invitaron No, no, no Separemos a Oriana De Caterin Claro Separemos a Oriana De Caterin A ver Yo no dudo Del amor de la tía A la sobrina Ahora Evidentemente hay un quiebre En la relación Para mí vienen Entre las puñadas Está bien Pero evidentemente Gabriela no puede separar A Oriana De Caterin Porque si no viene Por un tema familiar Tiene que ver entonces Con lo que puede Bueno, pero las declaraciones De Caterin Tampoco están ayudando Para que Gabi venga ¿Para vos Ventura viene Y pega la sorpresa a Gabi? ¿Y viene el casamiento de Oriana? Para mí no viene ¿Qué cosa? No viene Y no le da ninguna explicación A nadie No viene No Para mí no viene Porque no se siente ¿Cómo decirlo sutilmente? Parte de la familia Yo te pregunto una cosa Para mí no viene Porque no se siente querida Quiero preguntar una cosa En 30 años ¿Cuántas navidades hay? 30 ¿Cuántos fines de años hay? 30 ¿Cuántos cumpleaños hay? 30 ¿Cuántas pascuas hay? 30 En 30 años No se vieron nunca No se hablaron nunca Una boda Esta es la primera boda De la familia Bienventura A punto por la aventura Perdón Me pregunto Para ser equitativos Me pregunto del otro lado Cuando hay un emigrante En la familia ¿Cuántas veces viajaron A visitar a Suiza? Ah Qué buena pregunta Qué bien buena pregunta Pero perdón Perdón No estoy comparando Yo entiendo lo que planteás Pero vos también acordate Que Ova Sabatini Y Katherine Se ocuparon mucho tiempo De la salud De los papás Es verdad Entonces quizás no tenían La disponibilidad De viajar a cada rato Pero en 30 años Pero en 30 años ¿Cuántas veces han viajado? Oriana Sí se juntó Y Dybala también Con Gaby Sabatini Es verdad Se han juntado Han tenido relación En charlado Porque están más cerca Bueno Están más cerca Por lo tanto digo Sabatini Gabriela tendría que responder A Oriana y a Dybala A ver ¿Dónde vive Oriana? Y a Ova En Italia En Italia ¿Dónde vive Gaby? Suiza Están a 15 cuadros Tan cerca Sí Otra pregunta Es la tercera hipótesis Y conozco gente Que efectivamente Es fóbica A las grandes reuniones No digo que sea el caso ¿Vieron a Gabriela Sabatini En otra gran fiesta Salgo en alguna foto? Estamos hablando de familia Estamos hablando de familia Perdón El casamiento de Ova Y de Katherine ¿Estuvo? Ah no sabemos No me acuerdo ¿Te acordás que estuvo Gaby? Ahí me No No me Sí Sí recuerdo Una Gabriela Sabatini Viniendo a una entrega Del círculo de periodistas deportivos Al recibir una Olimpia Ah claro Yo estaba presente Les vi como subió Estaba muy linda Muy elegante Había venido al país En otras situaciones No tiene que ver con lo personal Bueno pero vino Pero vino Y lo familiar No tiene importancia Lo que no sabemos Si esa vez que vino Se casa la hija de tu hermano Yo te digo una cosa A mi hermano Yo le faltaba Un cumpleaños Una navidad Era seis meses Retirarme la palabra Pero son relaciones distintas Yo qué sé Yo te digo lo que me pasaba a mí Hay familias y familias Claro Ellos tienen un vínculo más laxo Por eso hay más distancia Más suelto Hay una distancia Más distancia Otra evolución Otra cultura Bueno y también por ahí Qué sé yo No sabemos lo que pasa internamente Igual Cati está importante Pero tal vez Bueno también hay una cosa de autenticidad Y que si no se siente No se siente No se siente Cati Cati está en lo importante Se está haciendo la pintura Un dato Porque hace seis horas nada más Le decimos a los colegas De Infobae Teleshow Que hablaron esta mañana Con Katherine Y le habían confirmado Katherine Que iba a venir Gabriela Sabatini A mí me dicen lo contrario A la misma Katherine Fulop Habrá pasado algo Entre la mañana y la tarde La nota de Katherine Que vio Gabi Dijo ¿Dónde voy a ir Si no me están esperando? No me quieren Yo hasta que no salgan No llegue el día de la boda Pienso que Gabriela Sabatini Va a estar en la boda De su sobrina ¿Dónde te encontramos Dani? Daniela de Lucía Y me voy unos días A estudiar Así que ¿Te vas a estudiar? Me voy unos días Ahora le llaman a estudiar Yo siempre me voy a estudiar Un poquito más Me encuentran acá Les voy a contar todo ¿Qué vas a estudiar? Me voy a estudiar Un curso de coaching ejecutivo Anda Pero anda con los tiradores Y los guantes Yo te acompaño Dale Vení Es así como mostraron En el graph Es arroba Daniela De la letra Solo la de Lucía Nos vemos ahí Lo voy a contar todo Voy a estar contando el viaje Producción me está confirmando Que estuvo Gabriela Sabatini En el casamiento De Katherine Fulop ¿Tenés la foto? Pero Muchos hijos atrás Claro Mira que lindo Eran muy chicos todos Está bien Qué linda 30 años Claro Fantástico Bueno en ese casamiento Estuvo Vamos a ver Para mí bien Bueno chicos y chicas Se nos terminó Mañana jueves La seguimos A las 4 y cuarto Arranca la tarde Te queremos del otro lado Y ahora quédate acá en América Chao 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 Chao